Y dieron la salida y se fueron a la lucha, todas partieron bien, Esencia de inmediato al frente a 100 metros de la partida, ya tiene ventaja de dos cuerpos, para el segundo se está colocando Soy Candela, medio en el tercer afuera, Glorimar, dos y medio más atrás en el cuarto, Bella Ilusión, última al pescuezo, a la parte de afuera, Belleza Celestial, van rumbo hacia el poste de los 1000 metros, en movimiento en la recta de las cuadras y Esencia domina por dos cuerpos y cuarto en el segundo. Lo tiene a la parte de afuera, Glorimar a la cabeza, Soy Candela dentro en el tercero, a 13 en el cuarto, Belleza Ilusión, o Bella Ilusión, en pelea con Belleza Celestial afuera, 800 metros para el final, 23,89 el primer parcial y acercándose a los 700 metros, sigue dominando Esencia, tiene cerca de dos cuerpos contra Glorimar que está sola en el segundo, a cuatro, en el tercero se aleja Soy Candela, uno y medio en el cuarto, ya comienza a adelantar a la parte de afuera, Belleza Celestial, 500 metros para el final, Esencia, abre ventaja de tres, tres cuerpos cuando se acercan a los 400, tiene tres y medio, Glorimar en el segundo, a seis, en el tercero, Belleza Celestial, terminan de girar la curva y entran ahora a la recta final, Esencia, abre ventaja de tres cuerpos y medio, casi cuatro cuerpos a 200 metros, para el segundo, Glorimar en el tercero, lentamente se acerca Belleza Celestial, a 125 metros para el final, Esencia, tres cuerpos y medio al frente, Glorimar al segundo, a tres y medio, en el tercero, Belleza Celestial, se acabó el evento, desde la salida gana Esencia por tres cuerpos, segunda llega Glorimar, tercera Belleza Celestial, cuarta Bella Ilusión, última Soy Candela.